Roto por ti y por tus secretos Totalmente infeliz cuando me hagas Viene, viene, viene la lluvia Vienen los vientos, vientos Y te quiero tener y no puede ser Estoy roto No me lias, no, no me ahogues Enséñame a nadar en tu mar Sin tu vida no hay mi vida Y no hay salida Viene la lluvia Vienen los vientos, vientos Sin tu vida no hay mi vida No hay salida, no me queda más Someto que lo poco que yo siento Yo sentí, estoy roto por ti No hay salida, no me ahogues No hay salida, no me ahogues No hay salida, no hay salida, no me ahogues Siento Si tu vida no hay mi vida No hay salida, no me queda más Es momento Que lo poco que yo siento y lo sentí Estoy roto por ti No hay salida, no me ahogues No hay salida, no me ahogues